Hola a todos, colegas, soy Saenzai y estamos con el cuarto vídeo de la fuga de Deponia. El vídeo anterior fue muy desesperante para mí porque aquí en el mapa de las detonaciones se me habían bugueado, igual que están bugueados ahora, los imanes. Ahora mismo tampoco me deja manejarlos. Pero bueno, la cosa es que tuve que cargar la partida anterior, jugar otra vez una hora, recuperar los objetos que teníamos y probar a explotar las... Está bien ahora, bien. Y probar a explotar, pues mirad, esto. Esta casa, esta y esta. ¿Por qué estas tres? Porque tienen la cúpula de la casa, es igual que los sombreros de los tres tipos que estaban aquí. Y mirad, han desaparecido los tres porque habrán acudido a su casa porque ha explotado y ahora hay un ticket. ¿Vale? O sea, no pude avanzar en el anterior juego porque se me bugueó y de hecho parece ser que es un bug común. El número uno... Le dan el sesenta y tres. ¡Mundo injusto! Rufus, ¿has venido a felicitarme? El pozo acuífero que he descubierto convertirá a Kuback en el asentamiento más rico del cuadrante sur. La decisión aún no es oficial, pero adivino quién acogerá a la bella Elysia. ¿Cuál va a vivir en tu casa? Tengo un pozo en mi lavabo. Soy una de las personas más influyentes de Kuback. Con la Elysia en mi casa, llegaré a ciudadano honorario. Hasta puede que siga los pasos de tu padre. Yo la salvé. Debe quedarse en mi casa. Rufus, tú no tienes casa. Que algo no exista no quiere decir que... ¡Siguiente! ¡Número sesenta y tres! Ahora, pues ya me toca. Rufus, tú no tienes casa. Que algo no exista... La verdad es que mola el actor de doblaje un montón. Lotec, debo hablar contigo sobre... Este es el despacho del alcalde. Lotec. ¿Quién es? ¿Realmente duermes dentro de tu mesa? Es el lugar de descanso tradicional del alcalde. Empezando por tu padre. Tu padre durmió aquí antes que yo. Antes de que traicionase a la comunidad. No me extraña. Para dormir en un cajón... Lo peor de todo es que no está bien orientado respecto al campo magnético del planeta. Y te despiertas, atontado. A no ser que modifiques el campo magnético del planeta con el cacharro que inventó tu padre. ¿Qué? Bueno. He venido a por la chica Elysia. Como todos. Pero llegas tarde. Pero fui yo quien la encontró. No. La encontró Hanec. Yo la encontré antes. Y la dejaste ahí tirada. ¿Ves cómo no puedes hacerte cargo de ella? Pero le salvé la vida. La única manera en que tú puedes salvar la vida de alguien es quedándote quietecito y bien lejos. Eres el responsable del 100% de las emergencias que se dan en Kubak. Si me dijeses que tú has hecho caer a esa chica del cielo, hasta me lo creería. Pero tengo que devolverla a su mundo. ¿Al Eliseo? Venga hijo, madura. ¿Ya conoces el refrán? Si cae en Deponia se llama basura. Y que en Deponia se pudra. Mi padre consiguió pirarse. Sé que es lo que quieres creer. Pero probablemente acabas estrellándose en otra montaña de basura. Me estoy quedando sin argumentos. Tenemos esa opción para decir... Tu decisión me parece fatal. Pero está tomada. Y es irrevocable. Me estoy quedando sin argumentos. Los dioses existen. ¿Hemos acabado? Debería ir tirando hacia la sala del consejo. ¿Y tú qué te lo crees? ¿Y tú qué te lo crees? ¿Y ahora qué? La chica es mía. Te equivocas hijo. La decisión está tomada. Me los vemos. A ver... Y yao. Solicito oficialmente dejar de ser residente. Solicito oficialmente dejar de ser residente de Polio. Pero si ni siquiera tienes residencia. Sigues gorroneando a tu ex. Por lo menos yo no duermo en un cajón de mi mesa. Esa boca hijo. Es el lugar de descanso tradicional. Del alcalde. Empezando por tu padre. Así que mi padre dormía aquí. Y si siguiese aquí te pondría en tu lugar. Hijo. Con un poco de esfuerzo podrías haber seguido sus pasos. Sus últimos pasos lo llevaron fuera de este estercolero. Y eso es precisamente lo que intento hacer. Pero sin esforzarte de verdad. A mí me da que se va a llevar una decepción con el padre. Cuando sepas que ha pasado con él. Con un poco de esfuerzo podrías haber seguido sus pasos. No, no, no. No, no. ¿Yo egoísta? ¿Yo egoísta? Si arriesgué mi vida para salvar a la chica Elysia de las garras del órgano. Y yo que me lo creo. Ya verás, Lotec. Yo salvaré a la chica. Y todo el mundo verá que yo soy la persona más altruista de Deponia. Bueno, no. Porque ya no estaré en Deponia. Pero ya me entiendes. Dices que mi padre construyó el magnetizador planetario. Perfecto para dormir en armonía con los campos magnéticos. Están dando muchas vueltas al mismo diálogo todo el rato, ¿eh? Eso sí. Por las mañanas debo volver a dejarlo como estaba. O las palomas mensajeras se lían a llevar paquetes que no les corresponden. La chica te... Me los diremos. Eso es todo. Pues lárgate. Símbolo del agua. Vaya montón de chatarra. Hombre, una copa. ¿Teníamos la ganzúa o no? No. No sé. Vamos a ver. Soy el último de la cola. Pero da igual. Yo siempre gano. Bueno. Por aquí no hay nada. Hasta el timbre que esto será... Estaba pensando. Se ha tirado. ¿Ah? ¿Podemos coger la almohada? Magnetizador planetario. Un cacharro que manipula el campo magnético de todo el planeta. Para no ser idea mía, no está mal. Pues mira. ¿Y esto qué es? Teletipo. Hay un mensaje del alcalde de Busa Westbrook. O-o-i-c-u-r-n-e-d-o-t. ¿Qué significa? Tengo Parkinson. U-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u 4 gatos. Quieto ahí, la oficina de hasta cuándo, hasta que sea, pero no muy o... A ver. Un cacharro que manipula el campo para no ser idea. Y dónde podré usar esto, a lo mejor aquí en la oficina de correos? Nah. Teníamos esto demasiado pesado. Es que yo no me acuerdo si esto era aquí o no era aquí. A ver. ¡Ándala, hostia! Ahí había un agujero que ya vimos. Intentamos usar los grilletes esos pesados y no nos sirvió. Pero mejor estos sí que nos sirven. ¿Veis el agujerito este que lo vimos en el anterior vídeo? Vale, creo que ya lo entiendo, vale, si está perfecto, vale. Porque ahora al mover la plataforma... O sea, al cerrarse la plataforma no se va a cerrar porque está sujeta, ¿no? Y ahí está la ganzúa. Vale, vale, bien, 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 bien. Tenemos que ir por aquí. A ver si con la copa podemos usar el ácido. He conseguido el ácido sin tocarlo. Brindemos por ello. ¡Está tonto! Y ahí está la ganzúa. Con la ganzúa imagino que podría abrir el botiquín que había aquí, que no podíamos abrir en el otro momento. Lo que no sé es si podremos abrir en el alcalde de... O sea, en el este del alcalde, pues lo que habíamos visto. A ver. El kilicuado. ¡Bah! Odio las agujas. Incluso cuando no son de cactus. Por suerte me he vuelto inmune al tétanos. ¿A qué sabrá eso? Por ahora solo me han pinchado en el corazón. Es una aguja. ¿Y eso qué es? Estimulantes, vale. Eso también lo necesitábamos para el café que tenemos que hacer para despertar a la chica. A ver. Vale. Vamos a venir por aquí. A ver si con la aguja podemos pinchar al toro porque intentamos sacarle la sangre de todas las formas. Me imagino que ya con la aguja se podrá. ¿Sacar sangre a un toro enfurecido? Ah, mira, sí. Parece que sí, ¿no? No sé yo entonces si lo habrá conseguido. Sangre de toro. Ah, pues sí. Vale, bien. Vamos a ir al ayuntamiento, al despacho del alcalde. Vamos a intentar usar la ganzúa aquí. Molaría, molaría. Ah, pero no, no me deja. ¿Y el desmagnetizador con qué podría usarlo? No sé. De momento voy a ver si puedo seguir haciendo el café este. Entonces teníamos los estimulantes al molinillo y creo que con eso ya podemos moverlo, ¿no? Vale. Necesito encontrar un nombre épico para esta mezcla. ¡Ya lo tengo! ¡Rufus! ¿Y la cerbatana para quién la podemos usar? ¿Para Tony? ¡Maravillosa idea! Y que yo me encuentre a más de 50 metros a la redonda. ¡Ja, ja, ja! Pues no. No nos deja. Que la cerbatana... A ver, café en polvo con la copa. Agua energizante. ¿Podría ser uno de los ingredientes? Pues no me deja, ¿no? No sé. Vamos a ver al bar, al de la cafetería. Vamos. A ver. Vamos a probar. Agua energizante. Agua energizante. Pero antes de meterlo ahí, debo mezclarlo. ¿Y con qué? ¿Con la sangre? Agua energizante y sangre de toro revitalizante. Vale, bien. Exactamente lo que necesita el buen café. Y con esto... Tengo el agua, tengo el colbillo... Venga. A ver, Alonso. Ah, pues ya está. Hostia, pues vamos a poder despertar a la chica. A ver. Esta agua no es lo suficientemente limpia. Esta agua no es... Todavía tengo que coger agua. Vamos a la casa del amigo, del Denzel. Que aquí en el sótano tenemos el agua limpia. No quiero tener nada que ver. No quiero... Hombre, tío. ¿Y cómo cogemos entonces esto? No quiero tener... Eres retrasado mental, tío. O sea, tienes ahí la posibilidad... De coger agua limpia, que te piden. Y dices que no lo quieres. Yo lo flipo. Pero bueno, vamos a hablar con Alonso. Había dicho el tío que había que hablar con él. ¿Qué se supone que tengo? Está todo escrito. Solo trae mientras. A ver. Acercad. He conseguido polvillo oscuro. He conseguido polvillo oscuro. Bien. No, pero Alonso... Esto ya lo preguntó la otra vez. He encontrado una... Eso es un chile. Tengo este... Bien. Sí, sí. Bueno. Como tú digas. Bueno, ya. Pues no sé, tío. Acerca del agua. Acerca. Agua limpia. El agua limpia es un... Mi padre... Esto ya nos lo dijeron en el anterior vídeo. No me extraña. Algún día alguien... He traído agua. ¿Es líquido? ¿Puede? ¿Para quién estamos haciendo? Para el amor de... Esperemos por su bien. Tengo agua revitalizante. ¿En serio? ¿Vas a pagarme? La he sacado. Una bebida revitalizante rojas. Retrofus. Retrofus. ¿Retrofus te da? Retrofus te da alas. Bueno... Nada. Que me falta... Me falta recoger el agua limpia. Pero no sé cómo mierda sacarla. A ver si el café en polvo lo puedo meter al depósito. Ahí va el café en polvo. Mira, eso sí me deja. Ahí va el café en polvo. Por lo menos ya tengo el café en polvo. Ok. Esta agua no es lo suficiente. Me tocas las narices, eh, amigo. Un cacharro que manipula el campo magnético de todo el planeta. Para no ser idea mía, no está mal. Es la varita de Zahoride. No tengo ni idea de qué tengo que hacer. Ahora ya sí que me encuentro súper perdido. No sé. Vamos a hablar con Tony. A ver si nos dice algo. Tienes café. Desde que te mudaste a mi casa. Esto también nos lo dijo ya también. Necesito algunos ingredientes. No, no. Fin de la... ¿Cómo has dicho? Son... Los llevas a la oficina de correos y no. No sé. No sé qué hacer, chicos. No sé qué hacer ahora mismo. La receta. Los globos. ¿Qué es eso? No tienes suficiente congelación. Vale. Está claro que la vara de Zaolí... No les importa. ¿Dónde está la Wenzel? Tampoco está por aquí arriba. No sé. Vamos con el vaso a la casa. A ver si podemos recoger el agua de aquí de la que se estaba hirviendo. No sé. A ver. Si se adivina lo que es. ¿Por qué iba a lavar yo? No sé, tíos, eh. Estoy ahora mismo que no sé qué mierdas hacer. Estoy ahora mismo que no sé qué mierdas hacer. No sé. No sé. Es que a ella no le... Vamos a empezar a usar la cerbatana con los pocos personajes que hay. Porque otra cosa ya no se me ocurre. A ver. La cerbatana con el toro. Que empiece el... ¡Que empiece! ¡Que empiece! Pues no. Mmm... Oye. ¿Con el loro? ¡Jamás haré daño! Vale, pues no. ¿Y a Hanak? Bah, acabo de encontrar algo igual entre la basura Oh, yo llevo siglos buscando eso Que rabia, ¿verdad? Dios, no sé qué hacer Bah, oh, que rabia Mmm Esto podría ser uno de esos tíos Mira, está todo escrito un solo Vamos a dar el basura Que no es suficientemente limpia, dice el cabrón Nada, tampoco me dice nada por ahí Vamos a ver si con la varita podemos hacer algo Joder, tíos ¿Magnetización con horario de apertura? El magnetizador planetario funciona No va a ser necesario reajustarlo El magnetizador no va a ser ne... Pues no sé, tío La cervatana con Loti Ah, símbolo del agua A lo mejor si uso esto con el símbolo del agua Toma ya Toma ya Toma ya Eso no hay quien lo repara Estoy seguro de que papá lo hizo así de complicado Para que solo yo pudiese acceder a su gran secreto ¿Y qué habrá ahí ahora? ¿El agua limpia? Su minibar Botella de licor ¿Y qué hay aquí? Sabe incluso peor que eso Que crees que son bolitas de chocolate Y luego el pastor te dice que no ¡Qué bueno! Ya tengo el agua especial Agua energizante, revisizante, limpia O sea que no era con agua normal Que era con el licor Tócate las narices Y aquí volviéndome loco Bueno Al menos ya lo tenemos Vamos a usarlo Al tanque Tengo los ingredientes, Lonzo Por fin Lo que vamos a hacer ahora Es inimaginable Lo que vamos a hacer ahora es preparar café ¿Café? No La madre de todos los expresos Olvidemos por un momento Las posibilidades de explosión nuclear ¿Vale? ¿Explosión nuclear qué? Oídme dioses de nuestros padres Padres de todos los dioses Abrid las puertas Del expresoverso Santa chatarra Métele presión Métele ¿Seguro? Vale Me apetecería tomarme ese café Tiene muy buena pinta ¿Estamos muertos? Lo dudo He visto a la muerte de cerca Y tiene otra pinta ¿Hablas de Tony? Está que te mueres Pero... Algo sucede Joder Joder, que exagerados Hostia, ha explotado y toda la máquina La madre de todos los cafés La madre de todos los cafés Este brebaje va a funcionar Lonzo, Rufus Por cierto, ¿has venido a ayudarme a limpiar? Sin duda Luego vuelvo ¿Vale? Vale, pues ya está Vamos a despertarla Oh, en su condición No deberíamos moverla ¿Qué condición? Su conciencia está inactiva Vamos, que está asomada No exactamente Creo que hay un problema con su chip cerebral ¿Y no hay un interruptor de encendido? Oh, una mecha A mi intercomunicador siempre se le acaban pelando los cables Lo he intentado todo, pero la tecnología Elysia es demasiado elevada para mí Lo importante aquí es cuándo me la podré llevar a casa Cuando despierte Ya veo Se me ocurre una cosa muy de alcalde, Wenzel Si consigues despertarla, te la llevas ¿Y si soy yo quien la despierta? ¡Rufus! No deberías estar aquí Pero tengo un plan ¿Un plan tuyo? Eso es peor que una amenaza Estás avisado, Rufus Mantente lejos de la chica Ah, que los tengo que dormir con la cerbatana Ah, pues no Pero, Rufus Pero hay gente que lo merece Doctor Gismo ¿Qué te pasa ahora? Gracias por... Lástima que no puedas devolvérmelo A ver el alcalde Pero, Rufus Recuerda, Lotec No eres intocable ¿Han tirado comida por el suelo o es que te recordaba más alto? Estoy esperando a que Goal despierte para llevármela No sé yo Vale que las hormigas pueden cargar con diez veces su peso, pero... ¿Acaso has oído algo parecido sobre los piojos? Siempre me has infravalorado, Rufus Soy un hombre hecho, así mismo Ya pues, todos podrías haberte hecho del todo Y soy rico Hay un pozo acuífero en mi sótano Tú, Rufus, no tienes ni sótano ¿Quién quiere un sótano en Cubac? Pudiendo tener un ático en el Elysio Este no es mi sitio Ni el de Goal En cuanto la despierte Me iré con ella al Elysio Ya lo verás Bueno, pues se lo vamos a dar, ¿no? ¿Y eso peste? Medicina ¿Quién lo dice? Yo ¿Y quién es aquí el doctor? Dímelo tú Digámoslo a ambos Yo Empate Y al mejor de tres Tú Tú Yo ¡Ah! ¡Yo gano! ¿Qué preté? Medicina ¿Y quién es? Tú ¿Qué preté? Tú No me dejan, tío Manipular el magnetizador Pero como yo no tengo ningún poder Puedo hacerlo ¿Pero qué hacemos, tío? Concentración, Rufus Podrá ayudarte con tus experimentos Ahí yo No va a ser necesario Yo creo que tengo que darle Con la cervantana Pero, Rufus Oh, lo siento Pero Hay gente que No sé, no sé, chavales ¿Qué tengo que hacer ahora? No eres No tengo ni idea de qué hacer De verdad, estoy perdidísimo, ¿eh? Vale No me da vergüenza decirlo Pero he tenido que mirar una guía ¿Vale? Es que A ver Cuando estás jugando tú solo Pues Tardas el tiempo que tengas que tardar Pero cuando estás haciendo un vídeo No puedes Tener Una hora de vídeo Sin hacer nada En fin Hay que quemar Con el soplete La caja de cartón Huele raro, ¿no? ¡Fuego! ¡Fuego en el ayuntamiento! Modo antiincendios activado Jefe de bombedos Guizmo a su servicio ¿Dónde está el fuego? Ahí Vamos a arder todos Ni hablar Apagaré ese fuego En un santiamén A ver Hostia, ha salido Huele extinguido Uff ¿Por dónde íbamos? Ah, sí Sí, sí, sí Modo sanitario activado Doctor Guizmo a su servicio Veamos cómo evoluciona la paciente Pues evoluciona que no evoluciona Usted haga cosas de alcalde Ya diagnosticaré yo ¿Dónde habré puesto mi... ¡Mi estetoscopio! ¡Ladrones! Modo policial activado Inspector Guizmo a su servicio Que nadie abandone el escenario del crimen Se la ha metido en el culo No eres intocable Venga, Guizmo En estos momentos hay cosas más importantes que un estetoscopio ¿Intenta desviar mi atención, señor alcalde? ¿Yo? ¿De qué? ¡Ajá! ¡De la prueba definitiva! Que el alcalde trajo el ladrón Resuelto el caso del alcalde ladrón ¿Alcalde ladrón? ¿Cómo te atreves? Manos arriba, Lotec Ni hablar Los alcaldes somos más de hacer las cosas bajo mano Será mejor que me haga caso No lo haré No tiene elección Claro que sí Estás despedido No puede despedirme Está arrestado No puedes arrestarme Estás despedido Yo le he arrestado antes ¿Y qué? Estás despedido igualmente No puede despedirme Está arrestado No puedes arrestarme Estás despedido Yo le he arrestado antes Pero debo hacer algo para asegurarme de que no perdí nada Pero igualmente Ya he alineado el dardo con un poco de anestesia ¿Experimentos químicos? Venga, vale Pero más tarde ¿Qué mierdas hago? Casi lo tengo Casi lo tengo Pero debo hacer algo para asegurarme de que no cae ni una gota Pero bueno ¿Y qué coño quieres que haga, tío? No veo para qué me serviría Ya tengo los dientes suficientemente agujereados No veo para Ya tengo lo Un cacharro para no ser Que empiece la caza Que empiece Mi ganzu Au, se me Eso no No tengo ni idea ¿En serio, tío? Que empiece la caza ¿En serio? Joder, tío Es que tengo el café ¿De qué vais? O sea, ¿en serio? Tengo el café Y no se lo puedo dar Casi lo tengo Pero hay gente No entiendo No entiendo, tíos Me pone He tenido que volver a mirar otra guía, ¿no? Ya estoy hasta los huevos De sentir que no avanzo Y pone que tengo que usar el embudo Pero yo le metí en el embudo un dardo Y no se lo puedo sacar ahora Tíos, estoy hasta los huevos No sé, en serio Hice la puta cerbatana Vale Mirad Con la cerbatana Tenemos que disparar por la ventana de la tienda ¿Pero qué? Tres Dos Un dardo Uno ¡Bingo! ¿Cómo se ha quedado dormida? Eh, Tony Pillo un par de vales ¿Vale? A cambio Te cedo mi turno De fregar platos de esta semana ¿Vale? Tony mola mucho más así Son pocos Porque utilicé la vajilla de tu abuela Para forrar un cohete Con sus pedazos Y... ¡Espera! ¿Qué? ¿Has dicho La vajilla de tu abuela? No He dicho Te pillo un par de vales ¿Vale? Los tengo contados Pues es que le ha durado poco el tranquilizante Venga Vamos a ver con el embudo No puede despedirme Está arrestado No puedes arrestarme Estás despedido Yo le he arrestado antes ¿Y qué? Estás despedido igualmente Vamos a ver si ya por fin la despertamos ¿Y qué? ¿Dónde? ¿Quién era? Yo Era yo Rufus ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Despertaste a la chica Elysia Y luego... Bueno Perdiste el conocimiento ¿Goal? ¿Dónde está? ¿Cómo se encuentra? Su chip cerebral Quedó muy tocado Tras la caída Está despierta Pero no dice más que chorradas ¿Puedo hablar con ella? Sí Pero intenta no alterarla Necesita descansar Gracias, doctor Igual soy yo Tu salvador Soy yo Tu salvador Remolacha Zorrillo Zas No Rufus 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 Zas Soy quien tú quieras Nena ¿Dolió mucho Cuando te caíste Accidentalmente Del transbordador? Galleta legazo Pum Moló mucho ¿Sabes? Es pa' churrapa notario Vamos Caíste del cielo Como un ángel ¿Hay alguien en casa? Casamientos y digoteras Blof Lo tomaré como un sí Con reservas ¡Aguanta! Guantería orgánico Burra bura 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 Lo cierto es que tiene buena conversación La chica Retortijo ese fantasmático Izquierdo ricorintio vivo ¿Por qué? Retalentoso buco Piltra farmacia Neurólogo ¡Pling! ¿Machacanalillo requeante flón? Cartucho Orlito ¡Uy! Va Esto no sirve de nada Esta tía está fatal Brincamellos Cangudarios Zas ¿Qué me esperaba? ¿Que me llevase al Elysio? Elysio Debemos Volver ¿Eh? El órgano Nos ha traicionado Debemos volver al Al Elysio Claro que sí ¿Recuerdas Lo que pasó? ¿Eres tú Kletus? ¿Quién? No Me llamo Rufus Yo te salvé ¿Rufus? ¿Dónde ¿Dónde estoy? Te caíste Solita Y ahora tienes Alucinaciones y tal Es tan Raro Pero Necesito Hablar con Kletus ¿Puedes Llevarme hasta él? Sin problema ¿Quién es? Mi prometido ¿Y si te quedases aquí Tranquilita y relajada? Kletus Te recompensará Generosamente ¿Generosamente? Contacta Con Kletus Él vendrá Por mí ¿Podemos definir Generosamente? Usa una radio Lo que sea Tampoco es que hasta ahora Te haya protegido mucho Tu prometido Rufus Por favor Solo puedo confiar en ti Eso es cierto Eres de naturaleza Noble y altruista Los héroes Somos así Me ha escalado Pero Ahora se trataba De definir Generosamente Contacta con Kletus Te Estaré Profundamente Profundamente Agradecida Lo siento Definimos Agradecida Tocaste mi Paño Calimia Pum Transpertencialmente Astrópico Zas Pero Analítico Superchero Los héroes Somos así Pero Empiezo a estar Hasta aquí De mi altruismo Bueno Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? No sé cuánto tiempo Llevamos de juego No lo he estado calculando Pero bueno Como además Voy a pegar algunos cortes Porque he estado Deambulando demasiado Y No quiero andar Aburriendo al personal Pues Con los cortes No sé en cuánto Se me quedará el vídeo Pero en fin Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Y todas esas cosas Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao